¡Gracias! Bueno, Laura, vas progresando, pero aún tengo que darte más clases de tenis para hacer de ti una jugadora con nivel. Quizás podríamos quedar mañana y... No creo que pueda. Además, lo único que quiero es ponerme un poco en forma para el viaje de biología. ¿Vas a ir tú a ese estúpido viaje? Por supuesto. No me lo perdería por nada. Es una oportunidad única. Exploraremos la isla, estudiaremos la fauna indígena y tomaremos el sol en la playa. Mmm... Bien pensado. Podría hacer surf durante el día y barbacoas en la playa por la noche. Sí, creo que iré a ese viaje contigo. Si cumples los requisitos, ¿por qué no? En fin, se ha hecho tarde. Vámonos, que llego tarde a mis clases. No soporto ver a Laura Wright con ese estúpido baboso de Philip Golash. Y encima ahora pretende ir con ella al viaje de biología. Ella será solo mía. Debo ir al viaje e impedir que ese cerdo se acerque a Laura. Debe estar muy fría viniendo directamente de las montañas. Creo que se le cayó a ese estúpido baboso de Philip. ¡Perdona! Laura... Laura... No te había visto. Patoso. Tenías que ser tú. Ha sido el destino que nos quiere unir. Haré como que no te he oído. Tengo dos entradas para ver a TPL. ¿Te vienes? No, gracias. No soporto su música. ¿Qué te da Philip que no puedo darte yo? Ninguno de los dos sois mi tipo. ¿Y cuál es tu tipo? Me gusta que un chico sea valiente, que tenga buen corazón, que sea decidido, ingenioso... Nunca me habían descrito tan bien. Por lo menos eres gracioso. Pero ahora tengo prisa. Adiós. ¡Qué carácter! Aula de física. Hay un papel. Lo cogeré. Es la del profesor. He de confesar que la física no es precisamente mi especialidad. Ven al laboratorio a última hora para terminar el experimento. Parece que tiene buen apetito. Hola, Margaret. ¿Qué haces? Pues, ya ves. Tomando un tente en pie. ¿Qué? ¿Están buenos los bocatas? Están de miedo. Sobre todo los de sobrasada. ¿Me das uno de tus bocadillos? Lo siento. Es que hoy me he traído los gustos. ¿Vas a ir al viaje de biología? Por supuesto. Por nada me perdería la gastronomía indígena. Nada, nada. Te dejo. Dice, Laura, reúnete conmigo en el laboratorio después de clase. Tu adorado Philip. Está jugando con uno de esos videojuegos de bolsillo. ¿Qué te pasa? Déjame. Me han suspendido. No ha salido ninguna de mis notas. Mejor. Debe de ser la carpeta de Caroline. No le va a gustar mucho cuando se entere. Está llena de aburridos apuntes. Está llena de aburridos apuntes. Aula Magna. Prefiero no abusar del débil. Si no es necesario. ¡Eh, Johnny! ¿Cómo va eso? ¡Venga, hombre! ¡Que no te voy a pegar! ¡Venga! Laboratorio. Es la señorita Sullivan. Da clase de álgebra y cálculo. ¡Es una bruja! ¡Aula de química! El profesor de química ha debido dejárselo aquí. Aquí guarda el profesor de química sus apuntes y demás trastos. Está cerrado con llave. La verdad, la química no es mi fuerte. ¿Podrías hacerme el trabajo de biología? ¡No! ¡Tengo mucho que hacer! Entonces podrías darme el tuyo. ¡Ja, ni lo sueñes! ¡Y menos por nada! ¿No haces nada aparte de estudiar? ¿Y qué quieres que haga? ¿Es que existe algo más en la vida? Pues las chicas... ¡Ay, qué más quisiera yo que tener una chica! Pues... ¡El deporte! ¿El deporte? ¡Pero si apenas sé andar! Pues... ¡Viajar! ¡Viajar es instructivo! ¡Por eso voy a ir a Agua y Cocajonia! No te molesto más. ¡Adiós! ¡Vale! Toma esto. Me lo ha dado el profesor Morrisey para ti. Te espero en el laboratorio a última hora para continuar nuestro experimento. ¡Muchas gracias, Igor! Es la señorita Sullivan. La clase de álgebra y cálculo. ¡Es una bruja! ¿Molestar a la señorita Sullivan con lo histérica que se pone? ¡Ni loco! Hay todo tipo de cachivaches de laboratorio. A ver... Aquí detrás hay una botella de vodka. Me la llevaré. Pues es una probeta llena de... Bueno, no sé lo que es, pero tiene pinta de poner en trancia cualquiera. Creo que, de momento, guardar las distancias entre esa carpeta y yo será beneficioso para mi salud. No te olvides de las botellas para la fiesta. No te preocupes. Ya sabes que en mi taquilla nunca falta una botellita de whisky. ¿Se te ha perdido algo, gusano? Perdonad, no quería molestaros. Mejor no ensuciarme con esa basura. Creo que no ha notado el cambiazo. 8-5-3-5-2. Apuesto a que es la combinación de la taquilla del chulo de Philip. La última de la derecha pertenece al chulo asqueroso de Philip. Utilizaré la combinación que está escrita en su carpeta para abrirla. Tiene toda clase de bebidas aquí dentro. Pondré aquí esta probeta. Seguro que ese estúpido cree que es vodka. Me llevaré esta botellita de whisky. Cambiaré a Laura por Margaret. Y pondré algo de mi cosecha. Espero que no se la coma sin darse cuenta. ¿Qué es esto? Parece una nota. Dice... Querida Margaret, no puedo vivir sin ti. Te espero en el laboratorio a última hora. Y es de... ¡Philip! ¡Gracias, Dios mío! No me acordaba que tenía esta botellita de vodka en mi taquilla. Aunque a lo mejor es de alguna admiradora. Esto más que vodka parece... Parece... Me voy corriendo. Hay un estudiante poseso. La ilusión de mi vida. Hacer un exorcismo. ¡Gracias, Dios mío! Me arreglaré un poco para la ocasión. ¿No puedo dejar escapar esta oportunidad? Este lazo será un detalle muy cuco. No sé qué clase de árbol es, pero está lleno de resina. ¡Buenos días, señora! ¡Buenos días! ¿No habrá visto usted un gato o joven? No, ¿por qué? ¡Mi Renato acaba de escaparse! ¡Pobrecito mío! Si no tiene noticias de mi gato, joven, no me entretenga más. Parece que hay una hamburguesa. La cogeré. Parece que hay unos bichos en el extremo. Nada de interés por ahí. Nada de interés por ahí. Me pareció ver un lagarto por aquí. No se nota nada. Ahora lo mejor será esconderse. No hay bicho que se me resista. Se creía muy listo este lagarto. Pero no hay bicho que se me resista. No sé, no sé. Quizás es el momento de ponerme sexy. Algo picante y llamativo. Oye, perdona. ¿Sí? Bonita cámara. Sí, es el último grito. Autofocus, reflex... Ideal para captar situaciones delicadas. ¿Me la prestas? Depende. ¿Para qué la quieres? Para fotografiar a las chicas en las duchas. No. Venga, porfa. No insistas, no tienes nada que hacer. Yo tengo varias de esas. Seguro que no son tan buenas como la mía. No tiene autorregulador simple. No me interesa. Sí, sí que lo tiene. Pero mejor que no te interese. ¿Qué haces? Estoy buscando un caburé para hacerle unas fotos. Un caburé. ¿Y eso qué es? Es una ave de rapiña. Pequeña. Roja y con rayas blancas. Si me prestas la cámara, yo hago las fotos. ¿Y entonces? ¿Qué hago yo? Te vendo uno. No creo que lo tengas. Por estas tierras no se encuentran. Seguiría hablando contigo, pero tengo que irme. Vale. Hasta luego. Mira esto, señora. Creo que hemos encontrado a su gatito. No. Ese no es mi gatito. Gracias de todas formas. ¡Qué joven! Tenía hambre el condenado. Mire esto, señora. Creo que hemos encontrado a su gatito. ¡Renato! Por fin te encuentro. Muchas gracias, joven. Ha sido usted muy amable. En agradecimiento voy a darle un cohete que sobró de las fiestas de mi pueblo. Lo llevo en algún lugar de mi bolso. Aquí tiene. Pero tenga cuidado, que es muy potente. ¡Gracias, señora! Me voy corriendo a dar de comer a mi Renato. El pobrecito debe estar ampliento. ¡Adiós, joven! ¡Adiós, joven! Hola, Igor. Laura. ¿Qué haces aquí? He visto lo que has hecho. Lo juro, no he hecho nada malo. He llegado justo a tiempo de oír a esa anciana. Darte las gracias por haber encontrado su gatito. La verdad, Igor, me has sorprendido. No pensaba que pudieras ser tan amable. Yo soy así y me gusta ayudar a los demás. Bueno, Igor. Espero verte pronto. Ahora tengo que irme. ¡Adiós! Hasta luego. ¡Qué mujer! Parece potente. Seguro que llega bastante arriba. ¡Qué mujer! Mira, amigo, creo que esto te puede interesar mucho. Es rojo con rayas blancas y ¡vuela! No sé, déjame que lo vea. ¡Joy! Uno no sabe cuándo va a salir zumbando un bicho de estos. Parece una de esas cámaras instantáneas. Mejor algo alegre y desenfadado. La estética de los 60 es perfecta. Me hace realmente atractiva. Bonita vista. Desde aquí puedo ver todo el campus. Es odioso. Me despierta todas las mañanas. No, mejor no. Genial. Se ha enganchado el cierre. Por aquí no podré volver a entrar. No soporto esas ratas con alas. No puedo pasar con esa bestia en mitad de la cornisa. Deben llevar aquí montones de años. Está lleno de herramientas. No sé cuál puedo necesitar. No parece estar bien clavado. Hay una caja de cerillas. La cogeré. Está vacío. No puedo cogerlo. Me llevaré este martillo. Ya no hay clavo en el que golpear. Cambiaré el martillo por este pico. Ya no puedo hacer más con él. A primera vista parece una obra impresionista influenciada por el carácter del maestro, con matices renacentistas y una vigorosa concepción global de la figura como un todo. En resumen, basura. Este barreno puede ser lo que necesito. No parece funcionar. No parece funcionar. Será mejor ponerse a cubierto. Parece que no explota. Parece que no explota. ¡Vaya pedo! Deben llevar aquí montones de años. Lo que es lo que es esa persona... ... ... ... ... Buen boquete hizo ese petardo. Está lleno de herramientas. No sé cuál puedo necesitar. Me pregunto qué podré cazar con esto. Por suerte, mi gorro de piel de rata está intacto. Es bastante profundo. Viaje a la isla de Huicocajonia, organizado por el Departamento de Biología. Los alumnos matriculados en la asignatura e interesados en ir deberán entregar su proyecto en conserjería y abonar la cantidad establecida. Secretaría Decano Bob J. Piper Joven, ¿en su casa no hay puertas? Buenos días, Decano Piper. Hola, joven. ¿Qué desea? ¿Sabe que la ilusión de mi vida es ser decano? Mmm, no crea. Ya se han perdido las tradiciones. Los partidos de golf de los sábados. Trabajar solo dos días a la semana. Los regalos de los alumnos. Y además, ya no hay subida de sueldo quincenal. ¿Podría contarme algo sobre el viaje? Sí. ¿Qué quería saber? ¿Va a ir usted? Sí. Piense que soy el decano y tengo ciertos privilegios. ¿Podría contarme algo sobre el viaje? Sí. ¿Qué quería saber? ¿Dónde está Uy Cocajonia? Muy lejos. Tengo varias ideas para mejorar la vida aquí. ¿Como cuáles? Yakutsi a los dormitorios. Desestimado. Vacaciones pagadas. Desestimado. Más privilegios para el decano. Brillante. Lo apuntaré. En realidad, no se me ocurre nada. Oh, muy bien. Solo quería saludarle. Ya me voy. Aunque sé que usted no bebe, le traigo este detallito de canopiper. Bien, como usted dice... No bebo. Pero la guardo para ofrecer a las visitas. Gracias, señor Parker. Gracias, señor Parker. No estoy segura. Tal vez demasiado agresivo. No sé si va a sentirse atraído. Buenos días, señorita Pickford. Buenos días. ¿Qué desea usted? ¿Tiene usted mi expediente? Supongo. ¿Qué quiere saber? ¿Estoy matriculado en biología? Voy a ver. No, no está usted matriculado. Hoy la veo especialmente guapa. Muchas gracias. Si quieres, puedes pasar a buscarme después del trabajo. Esto... Esta noche tengo... Clases de macramé. Bueno... Otra vez será. ¿Puedo echar un vistazo? Sí, claro. Buena caza. Buena caza. Desde luego la Pamela me sienta muy bien, pero... ¿Le gustará algo así? ¿Será demasiado elegante? No, 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 no. Creo que me pondré algo atrevido y sugerente. Con clase, pero... Tremendamente sexy. Voy a ser la bomba. Bueno, ya les he dado las notas. He conseguido la cámara fotográfica. Y es la hora. Me esconderé por aquí. Ya es la hora. Debo ir al laboratorio. Decidido. Este modelito me entalla a la perfección. Cuando me vea se va a quedar flipado. Flipado. No sé. Creo que lo mejor será ir natural. Mi personalidad no necesita adornos. ¿Profesor? ¡Profesor! Parece que no está. Hola, pichón. Hace años que espero este momento. ¿Cómo? Tú no eres. Sí, sí que soy. Ven a mis brazos, pinpollo. Pensaba que no se iban a ir nunca. Pero ha merecido la pena estar escondido todo este tiempo para conseguir esta bonita foto. A cierto personaje no le va a gustar nada. ¡Profesor! 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 Mira el regalito que te traigo ¿Qué es? ¿Pero cómo has sido tú? Rómpela si quieres, ¿tengo más copias? No, si yo lo que quiero es darte las gracias ¿Qué? ¿Cómo? Pero... Sí hombre, me has hecho el hombre más feliz del mundo mundial al unirme con mi amada Margaret Gracias Igor, en recompensa te daré este interesante trabajo de biología Voy a terminar unas cosas y seguiré corriendo a enseñárselas a Margaret Ya está, la he llenado de agua hasta arriba Debe comunicar con el piso de abajo Ten en cuenta además que los animales que viven en armonía entre nosotros están totalmente indefensos Sí, es realmente preocupante Debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para protegerlos ¿Pero qué has hecho insensata? Es cierto, ¿cómo he podido? Perdóname No, si yo lo decía, porque te habrás puesto perdido el zapato Pues es verdad, me lo limpiaré Acompáñame a mi cuarto Seguro que han huido todas despavoridas Hay una horquilla aquí Aunque me da un poco de asco, me la llevaré Acompáñame a mi cuarto Hola Bob, ¿cómo va eso? Más respeto, joven ¿Qué desea? Solo quería saludarle, ya me voy Aunque sé que usted no bebe, le traigo este detallito de canopiper Bien, como usted dice No bebo Pero la guardo para ofrecer a las visitas Gracias señor Parker Todavía no lo tengo El comadreja ataca de nuevo El gran dosicua La famosísima estatuilla del Museo Frankenheller Fue robada la pasada noche Una vez más, el dibujo de una comadreja Delata sin duda al autor de los hechos Sustanciosa recompensa para la persona que consiga recuperarla Estrella descubierta en la galaxia MJ78 El descubrimiento es una enorme fuente de información para todos los científicos Son completamente nuevos, seguro que son de adorno Son completamente nuevos, seguro que son de adorno El interior de uno mismo Por Enrique R. Atienzar ¡Ey! Está hueco Y hay un llavero dentro Señorita Pickford Tiene usted la tarde libre Está bien, me voy rodando Ahí están guardados todos los expedientes Un papelito por aquí Un papelote por allá ¡Y matriculado estoy ya! ¿Qué demonios habrá aquí guardado? Está cerrado con llave Lo conseguí Es de mi talla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!